Hay un nombre que tiene que ver casi con la fundacional de la danza en el mundo, nuestra danza folclórica. Estoy hablando de Santiago Ayala, el chúcaro. Él, el gran creador de las figuras, valga el aplauso, de las figuras en el malambo, de las fantasías de boleadoras. Fue el primero en llevarlo a todo el mundo, trazar las fronteras y llegar a diferentes lugares a donde descubrían lo que hacían los bailarines folclóricos argentinos. Pasaron los años, evolucionamos. Y hay un nombre que hoy es marca país y que viene a poner el broche de oro, Argentina Baila. Señores, señores, con nosotros, Malevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!